Un choque entre un camión de pasajeros y un trailer dejó como resultado un muerto y 14 lesionados en la carretera Salamanca-Irapuato. Dos de los heridos quedaron prensados y otros más golpeados severamente en la cadera. El reporte de la Secretaría de Salud del Estado indicó que 32 pasajeros provenientes de Tlaxcala y Puebla, que iban a Jalisco, viajaban en un autobús cuando el chofer se quedó dormido y se impactó por alcance contra la plataforma de un trailer que circulaba en la carretera federal 45 a la altura de la gasolinería, conocida como Robavacas. Murió el chofer de nombre Ricardo Lira Alonso, de 50 años de edad, dueño del camión verde con número 013 de la empresa Lira Tours. Salieron la noche del viernes de la colonia Rosas del Tepeyac con destino a Jalisco. Más de tres horas duró el operativo de rescate y traslado de los lesionados, así como la limpieza y remoción de los vehículos por gurus municipales del municipio de Salamanca. Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.